turistitas sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión miren estamos desde la perla de oriente san miguel donde disfrutaremos del resumen del desfile del correo donde inician estas grandiosas fiestas patronales en esta hermosa ciudad así que quédense por ahí y vean lo magnífico que estuvo este evento por acá y así inicia el desfile del correo en san miguel miren con esta banda musical de la unión y 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!